Bueno, nada más ahí, esta es una zona de hundimientos, pero hemos hablado, y esto Jesús nos lo puede explicar, que donde querían construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, todavía los hundimientos son mayores, era el peor lugar. Esto está en la zona, pero está más cerca del Peñón, el Aeropuerto Nuevo lo querían hacer en el centro del lago, donde el suelo está a 30, 40, 50 metros, todo es fango. Esto ayuda a entender el porqué. Fue una buena decisión, aunque no les gustó a los que querían hacer un nuevo Ixtapalapa, perdón, un nuevo Santa Fe, utilizando estos terrenos del aeropuerto. No les gustó porque era un gran negocio, pero era una obra onerosa, costosísima, que iba a requerir de muchísimo mantenimiento, es cosa nada más de que se trasladen del actual aeropuerto a Texcoco. Incluso en todas esas avenidas se van a dar cuenta de estos hundimientos en la carretera. Esto es lo que iba a suceder, entre otras cosas, ayuda a aclarar. Escogieron el peor lugar de todo el Valle de México para hacer el aeropuerto de Texcoco. Iba a ser una obra muy costosa, de mala calidad, que iba a requerir muchísimo mantenimiento. Lo que aquí también se habló, no se iba a poder utilizar concreto para las pistas. No es el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, que tiene una capa, un grosor de concreto, porque es suelo firme. Ahí no hay problema de estos hundimientos, acá tenía que ser emulsión asfáltica por el problema de los hundimientos. Y, desde luego, más mantenimiento y, aunque parece increíble, baches en las pistas que hay que estar constantemente tapando por la mala calidad del suelo. Pero tú podrías explicarnos más, porque eres estructurista. Sí, construir en suelos con características de haber sido un lago genera muchas incertidumbres. Y muestra de eso es lo que pasa en la Terminal 2. Si bien la cimentaron hasta las capas duras, hubo unas zonas que se desprendieron y otras que no, y eso no lo podían predecir ni con los modelos más complejos que existan. El estado del arte, de la ingeniería no da para eso. Entonces, ir a desecar un lago, que eso generó efectos, o sea, esa desecación que hicieron de extraer mucha agua, pues es parte de los hundimientos regionales, porque son grandes masas de agua que afectan zonas importantes. Hay por ahí una grieta en Aragón que generó daños en casas y que seguramente tiene que ver con estas extracciones masivas de agua y eso es parte del daño. Ahorita se está volviendo a recuperar esos niveles fiáticos. Entonces, insisto, construir sobresuelos blandos, por más modelos de elementos finitos y análisis que se haga, es muy difícil de predecir. Entonces, los daños iban a ser seguramente, como se menciona, parecidos a estos o mayores y los mantenimientos a las pistas, en fin, a todo, más el problema de estar extrayendo agua, de cambiar las condiciones naturales de esos suelos, que creo que eso era una de las condiciones más graves y que en su momento muchos grupos hicieron mención, muchos grupos técnicos. Sí, estos son los hundimientos regionales por extracción de agua, pero esto en grandes masas de agua genera también grietas. En el 2017 parte de los efectos que no se vieron en el 85 es cómo vienen hundimientos importantes de grietas, o sea, vienen escalones en algunas zonas, en Iztapalapa, en Tláhuac, que generaron daños en casas de pocos niveles. Esto es el hundimiento regional, esto es lo que se genera por extracción de agua. Y para poder construir ese aeropuerto hicieron grandes extracciones de volúmenes de agua, importantes porque están construyendo en algo que es un lago, que la naturaleza reconoce como lago. ¿Qué otra cosa tú comentabas? Amén. Amén.